El Centro Cultural Marcos Valcarce la acogía hoy una reunión de la Junta Territorial de Ibermutua en Galicia, entidad colaboradora con la seguridad social y que cuenta entre las mutualistas integradas en este órgano a la propia debutación de Ourense. En cada reunión de la Junta Territorial Ibermutua Gallega cuenta con una intervención de ponentes vinculados al mundo político, económico, académico o empresarial. Manuel Baltar protagonizaba durante esta reunión con el empresariado gallego una conferencia en la que disertó sobre cómo las políticas públicas están contribuyendo a la transformación de la provincia de Ourense. Decidirán celebrar aquí y además invitarme para formar parte de esta Junta Territorial, pues sin dúbida para a deputación, pues es una oportunidad también para visibilizar a Ourense, para poner a disposición un edificio de estas características para que conlleza mellor a nosa realidad e para divulgar proxectos nos que estamos a traballar. Tendo en conta, pues, a composición da Junta Territorial, pues seguro que tecer alianzas para a medio-longo prazo, pues, empezar a pensar en cuestións que podamos facer con base na cooperación, que é a palabra que conxugamos dentro da Diputación e pensando sempre en o interés de Xeraldo Ourense. Por lo tanto, é un día importante, un día para visibilizar as nosas opcións e realidades que lideramos en diferentes ámbitos e que os compañeros que forman parte de esta Junta Territorial, pues, se de dan conta da importancia de Ourense, das políticas que estamos a levar a cabo e, sobre todo, do moito que temos en común e, encontrando esas cuestións que temos en común, pues, será máis fácil e máis doado chegar a eses retos tan ambiciosos que temos fichados. Por exemplo, no plan de mandato que estamos a pique xa de rematar dentro dos meses que lle quedan a esta legislatura no ámbito municipal, que, sen dúbida, pues, trouxo boas novas para Ourense. Gracias. Gracias.